Buenas tardes, nos encontramos en el refugio del cerro Piltriquitrón con Marcelo que es el refugiero de este hermoso refugio de montaña Bueno Marcelo, contanos un poquito con este atardecer sobre lo que es la cordillera Maravilloso Nosotros nos encontramos a qué nivel sobre el nivel del mar Bueno, buenas tardes Mirá, estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar Esa es la altura del refugio Bien, el refugio, ¿para qué capacidad? ¿Cuántas personas tiene? Mirá, en este momento disponemos de 14 colchones De los cuales hay momentos donde hay que apretarse un poquito más Pero bueno, esa es la capacidad sobre el entrepiso del refugio Y muchas veces se utiliza también el piso de abajo con aislante Digamos, en invierno suele venir mucha gente Así que es como que el corazón es bastante grande El corazón es grande Bien, Marcelo, contanos Cuáles son los horarios recomendados para subir y para bajar O en qué horario recomendás para subir y directamente hacer noche También estuvimos leyendo un poquito que podemos hacer la cumbre del cerro Claro, mirá, hay dos opciones Una es subir tempranito Cuando la nieve está durita Que está un poco más fácil para llegar Y en el caso de querer hacer la cumbre es subir temprano Temprano, no sé, 8 de la mañana, 8 y media de la mañana Cuando recién empieza a clarear es el momento de subirlo Uno llega acá, puede hacer un descansito y ahí encararle a la cumbre Bien, la cumbre está La cumbre, claro, es un sendero que va todo por aquí arriba Más o menos tenés entre dos horas y media y tres horas a la cumbre En condiciones normales Ahora como está hay que ir con raquetas Bien Y en parte con grampones Registrarse y consultar, hablar con vos Ver para ver el estado del sendero también Exactamente, sí, más que todo, bueno Hay gente que no conoce el camino y las marcas están tapadas Y hay momentos donde sí Sí o sí hay un registro donde cada persona va Y cuando vuelve es el check out, digamos Que volviste bien, sano y salvo Y la cumbre te lleva todo el día Porque uno llega arriba, se queda un rato, come, baja Así que se hace larguito el día Marcelo, ¿cómo ves la temporada de invierno? ¿Cómo la ves venir? Mirá, como viene, viene re contundente Porque hay mucha nieve, hay bastante gente en este momento en el refugio Y bueno, se espera una buena temporada Bien, ¿nos mostrás un poquito el refugio desde adentro? Dale, pasen un cachito Permiso Acá están unas amigas Hola ¿Viste? Las amigas acá del Machín, del barrio Ya tenés la prepizza lista Estamos en eso exactamente Derritiendo un poco de nieve para el mate Exactamente Para todo, ya que en este momento se congela todo el agua y la manguera Así que derritimos nieve para tener agüita Bien Marcelo, ¿nos mostrás un poco las vistas de la cocina? A ver, ¿dónde amasás vos? Bueno, este es el sector de la amasada Como pueden ver, mirá Ahí está la grasita prendida Las tortas fritas estiradas Y bueno, como pueden ver Ahí está la vistita de la cocina Tenés la nieve en la ventana Sí, sí, sí La verdad que Nada, no te dan ganas de salir de la cocina Te dan ganas de ir A ver sobre la cordillera Sí, muy hermoso La verdad que está muy bien Magnífico Bueno, Marcelo No, 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 no No